El Ministerio Público inició dos denuncias penales en contra de un elemento activo de la Policía Municipal en León, quien se desempeña como comandante de la zona oriente de la ciudad. Esto cuando el incremento de las situaciones delicadas de violencia en torno a la seguridad en León ha sido notable y también la respuesta escasa de la Policía de León. No obstante que ha sido reforzada, que se le ha dedicado recurso económico, que hay empresarios participando para fortalecer la actividad de la policía, ocurren este tipo de cosas que hablan de que hay una crisis en la institución. El comandante dañó a balazos una vivienda de un compañero suyo, la allanó y lesionó a uno de sus moradores de otro policía. El hecho se originó por la persecución de presuntos agresores apedradas contra una patrulla en la comunidad San Juan de Abajo. Pero para comentar más los detalles, cómo ocurrió esto, mi compañero Iván Rivera está en la línea telefónica, también para que nos dé su interpretación del relajamiento de la disciplina, si así se observa en la Policía Municipal de León. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Pues buenas tardes a toda la gente que nos ve y me escucha de aquel lado. Fíjate que sí, prácticamente otro abuso de autoridad más por parte de la Autoridad Municipal. Presunto abuso de autoridad por parte de la Autoridad Municipal. Y cabe que resalta otra vez el nombre de Fernando Rodríguez Montiel. Este, bueno, pues este comandante de la policía tiene a su cargo, pues toda la zona oriente de la ciudad. Colonias que comprenden, colonias como 10 de Mayo, todo el Boulevard Atotonilco, Timoteo Lozano, La Noria, bueno, bastantes colonias de aquel lado de la ciudad. Y Fernando Rodríguez Montiel otra vez es señalado por abuso de autoridad. ¿Ya había sido señalado, Iván? Ya había sido señalado. Fíjate que cuando esta alza por parte de los precios de la gasolina, de los hidrocarburos, por parte del gobierno federal, hubo una serie de protestas que se empezaron a surgir aquí en León, ¿no? Así es, pues recordamos. Por el incremento, ¿no? Fue cuando nos quedamos sin gasolina en buena parte de la ciudad. Y luego el alza al transporte urbano también se vino, ¿no? También se vino días después, precisamente. Entonces, en aquella ocasión, te estoy hablando del 20 de marzo de este año, pues bueno, hubo un activista de nombre Yudiel Flores Tobar, conocido en Facebook, que es por donde normalmente publica su sentido, ¿no? En torno a la política, a cuestiones sociales. Vino a la ciudad de León y estuvo realizando algunas protestas en gasolinería, sobre todo cuando se negaban a pagar el sobreimpuesto que ellos mencionaban, ¿no? Que cobraba el gobierno federal. En ese momento es cuando hace su aparición en la escena pública Fernando Rodríguez Montiel, este comandante de la policía. Él, pues llega y detiene a Yudiel Flores Tobar. Yudiel Flores Tobar, a pesar de no ser abogado, no ser licenciado en leyes, pues bueno, le argumenta que bajo qué cargo se lo va a llevar, ya que bueno, pues tiene algunos documentos que amparan lo que está haciendo. No es lo que él expresa, ¿no? Entonces, esta persona estaba transmitiendo en vivo en Facebook y la gente se da cuenta que el comandante Montiel, pues bueno, prácticamente porque así lo decide, sin ningún sustento legal, se lo lleva en la patrulla, ¿no? Todavía que se lo lleve en la patrulla, Arnoldo, él sigue grabando, sigue transmitiendo en vivo y es golpeado por Montiel, ¿no? Él le dice, dígame en qué artículo dice que yo no puedo grabar sobre de una patrulla y si usted me lo demuestra, bueno, yo dejo de grabar, de transmitir, ¿no? ¿Tuvo consecuencias esto, Iván? O sea, ¿se presentó algún tipo de denuncia intervino a derechos humanos? No, mira, fíjate que como Judiel Flores es originario de Chiapas, él interpuso su denuncia por abuso de autoridad y lesiones bajo la carpeta con polio 60760 en el Ministerio Público de aquí de León. Se inició la carpeta número 28036, pero esta carpeta, Arnoldo, hasta el momento pues no ha tenido ningún... Ningún avance. Ningún avance, ¿no? Es algo que está ahí como el famoso carpetazo, Judiel lo expresó. Ni derechos humanos tampoco intervino de oficio. No, de esta situación, ¿no? Bueno, y ahora reaparece el comandante con este otro hecho. Reaparece con este otro hecho, Arnoldo, que a mí me parece lamentable. A mí me ha tocado como, incluso como periodista, toparme con el comandante, y la verdad es que es una persona bastante agresiva. Sí es este... No te permite hacer tu trabajo si hablamos de la cuestión periodística, ¿no? Sabemos que tenemos un límite para entrar a ciertos lugares, pero es como... Porque él dice, ¿no? No los quiero aquí, si no te vas, te voy a remitir. Bueno, pero hay mucha distancia desde un simple autoritarismo allá a cometer una agresión como la que llevó a cabo este fin de semana, Iván. El 12... Disparar contra la vivienda de un compañero. Fíjate que yo platiqué con el afectado que nos pidió que reserváramos su nombre. Obviamente, bueno, el comandante Montiel lo conoce, pero bueno, nos pidió la reserva de su nombre. Vamos a llamarlo así como el afectado, ¿no? El afectado comentaba que él estaba al interior de su casa el domingo 12 de noviembre, entre 7 y 8 de la noche. Dice, yo estaba viendo la televisión con mi familia. Empiezo a escuchar que en la parte de afuera se oye, pues, disturbios, gente gritando. Dice, y de pronto se empezaron a escuchar balazos. Dice, yo lo primero que hice es no prestar la atención porque yo suponía que eran pandilleros de aquí de la colonia, de la comunidad de San Juan de Abajo, que se estaban peleando. Dice, después que escucho las detonaciones de arma de fuego, dice, pues, una de mis ventanas se rompe. Dice, yo intuyo que fueron balazos. Bajo, desde la planta alta baja a la entrada principal, abre la puerta, y dice él que se topa de frente con Fernando Rodríguez Montiel que sostiene su arma de carros y está haciendo detonaciones de arma de fuego hacia la parte de arriba de la casa, ¿no? Él, como elemento de la policía, le dice, oiga, comandante, ¿qué es lo que está pasando? Ya dañó mi casa, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, Montiel dice, se queda callado, no sabe qué decirme, intervienen sus escoltas. Un punto que creo que es importante aclarar a la gente es que para el cargo que Fernando Rodríguez Montiel ostenta en la policía municipal como comandante de una zona, tiene a su cargo a uno o dos escoltas, ¿no? Son gente que maneja por él, que prácticamente está de un lado a otro, y él, bueno, nada más dirige como los operativos en su lugar. Arriba de él está Adrián Hernández, me parece que se llama, Encapedida Hernández, director operativo, quien quedó en lugar del comandante Guillén. No sé si te acuerdas. Sí, 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 me recuerdo perfectamente, Guillén. Entonces... Esto tuvo consecuencias, se presentó algún tipo de denuncia interna, hay una averiguación de asuntos internos de la policía. Mira, este afectado sí interpuso su denuncia. Hay dos, como lo comentabas al inicio, hay dos denuncias puestas en contra del comandante Guillén. La primera es... No, 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 Guillén. ¿Eh? Montiel, Montiel. Montiel, perdón, perdón. Disculpe. La primera es la carpeta número 118603, que levantaron en el Ministerio Público el mismo 12 de noviembre, por el probable delito de causar daño a casa ajena o propia. Esto bajo la carpeta 11650. Del 13 de noviembre, otra denuncia. Esta otra denuncia la interpone el hermano del afectado, quien fue detenido por el propio por el propio Montiel. Es subido a una patrulla, pero se meten hasta la casa. Ahí en esa casa me comentan que viven varios hermanos, ¿no? Es una casa donde vive toda una familia completa. Montiel se mete por el hermano del elemento activo de la policía. Él no es policía, el hermano no es policía. El hermano no es policía, el policía es el dueño de la casa, por así decirlo. ¿Y lo detiene bajo qué cargos o por qué? No les dicen bajo qué cargos. Él como policía y obviamente dice sabiendo los procedimientos, dice yo le pregunto al comandante ¿bajo qué cargos te los vas a llevar? Dice que en ese momento Montiel le dice pues porque yo quiero y porque puedo. Se lleva al hermano y el hermano después narra que después de que lo suben a la patrulla lo van golpeando en el camino. Dice incluso me aventaron dice un balde con agua para limpiarme la sangre que yo hice ahí. Dice allá cuando llego con los juzgados bueno con el el oficial calificador me dicen que que pues lo que él hizo dice no tiene derecho a pagar una multa. ¿Y qué? Le niegan el pago y sale hasta 24 horas. Pero, pero Iván ¿de qué lo acusaban? Ahí ¿qué le argumentaron al juez? ¿Qué le acusaban? ¿Mandé? Nunca le mostraron ningún documento ni le dijeron de qué lo acusaba. La idea del detenido era llegar a la delegación de policía oriente ahí en la calle Camelinas pagar su respectiva multa si es que la había y pues salir en libertad ¿no? O sea nada más pagar lo que es una falta administrativa. Pero ante el juez calificador tuvieron que decir algún tipo de falta ¿no? Algún cargo. No mencionaron nada directamente dice que lo pasaron ya al área donde están pues bueno recluidas las personas que cometen una falta administrativa y nunca le mencionan nada. Incluso a su familia le dicen que lo que él hizo sin decirle que fue no hasta para pagar una ciencia o sea se tiene que pasar 24 horas pues prácticamente cumpliendo una una sanción ¿no? Que es privado de la libertad 24 horas Es importante saber si por todo esto se fue a derechos humanos o si no si hay o no hay denuncia en derechos humanos Iván No él nada más levantó una las denuncias la denuncia es una por lesiones del hermano del policía y el policía por daño a su casa por los balazos ¿en el Ministerio Público te informan alguna situación? El Ministerio Público hasta el momento no ha dado ninguna ninguna declaración al respecto el lunes esto fue el domingo el lunes que tomamos conocimiento bueno pues se le preguntan la atención a medios dicen que ellos no tienen absolutamente nada sin embargo bueno pues ya lo publicamos en Zona Franca están los números de las carpetas e incluso está una fotografía que nos proporcionaron del inicio del papel que les dan donde viene el inicio de la apertura de la carpeta más que nada Correcto entonces también echaron mentiras en la rueda de prensa Exactamente porque no hubo según ellos no tenían información entonces hasta el martes se les vuelve a preguntar y dicen que siguen sin tener información entonces la vez pasada cuando fue la cuestión de Judiel Flores de lo que les comentaba de marzo del 2017 de este año también la Procuraduría dijo que no había nada normalmente cuando a la Procuraduría le preguntas oye está un policía o presunto policía implicado no hay información Arnoldo o sea no lo dan a conocer Por supuesto tampoco postura de la Secretaría de Seguridad del municipio tampoco hubo ninguna postura oficial al respecto Podría quedar impune esto Iván Es lo que teme la familia él como elemento de la policía afectado dice mira el comandante Montiel me ubica perfectamente bien sabe quién soy lo conozco de vista dice nunca he tenido la fortuna o mala fortuna de trabajar con él dice pero me ubica dice nos ubicamos muchos elementos sobre todo ellos como comandantes pues los conocemos dice incluso fui amenazado por algunos compañeros que le decían que no hiciera público eso sin embargo él dice yo quiero que esto tope donde tope sé las consecuencias que puede traer yo le preguntaba qué consecuencias crees que pueda traer dice mira aquí lo primero que van a hacer dice es que en vez de dejarme en una patrulla patrullando la ciudad en la zona en la que estoy dice me van a decir que me vaya a un banco o al rayo del sol le llaman a ellos punto de vista Arnoldo bueno técnicamente ellos le llaman así punto de vista que es estar cuidando alguna caseta algunos tienen que estar prácticamente sin moverse oye bueno pues habrá que estar pendiente de lo que pasa con este policía él no quiere dar su nombre pero presentó denuncia ante el ministerio público exactamente él y su hermano son dos denuncias en contra de Montiel una del 12 y otra del 13 de noviembre dijimos sumamos la del 20 de marzo de este activista dijimos que va el MP tras el comandante pero al parecer pues no va porque ni siquiera lo reconocen que tienen las carpetas de investigación abiertas incluso ellos como afectados me comentaron que el día martes 13 de noviembre si fueron agentes ministeriales a la casa de San Juan de Abajo y recogieron incluso tres cartillos cartuchos perdón de los que golpearon la fachada de la casa y uno de ellos bueno pues rompió la ventana entonces dice si ya fue el ministerio público y esto apareció en varios medios de comunicación justo cuando pasó nosotros lo retomamos ahora porque te enteraste de que estaban abiertas estas carpetas de investigación exactamente vamos a seguir pendientes esto habla del clima laboral también que puede estar privando de la policía hay un problema de disciplina en la policía eso parece que ya no se puede ocultar y esto también lo pone en evidencia Iván si muchas cosas que van surgiendo Armando y bueno este caso yo creo toma más más por así llamarlo importancia ya que estamos hablando de otro elemento activo de la policía o sea el afectado es un propio policía que conoce y sabe de los procedimientos internos y sería grave si fuera un ciudadano también si fuera un ciudadano el afectado también sería grave que la policía actúe así sin protocolos de ningún tipo también sería grave es lo que me señalaba es que yo sé que ese no es el procedimiento dice aunque hubiera este chicos banda pandilleros y se aventando piedras el procedimiento no es tirarse el palazo es algo totalmente falso dice desconozco por qué hayan hecho eso en mi casa cuando yo no lo conozco él tenía problemas personales o de algún tipo con el comandante no 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 es lo que él me comenta precisamente yo también preguntaba acerca de esto cuando lo entrevisté y me decía es que yo no tengo problemas con él y si yo no tengo problemas con él mi hermano no es bien entonces dice pues por qué hacen esto vamos a seguir pendientes Iván con el tema claro de acuerdo gracias por el reporte muy completo y el contexto también claro que sí buenas tardes buenas tardes Iván Rivera en el tema de seguridad pero ahora en un tema de disciplina interna y de un abuso de autoridad de un policía de un comandante contra otro policía y su familia vamos